Sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, sigo y me soffia Como un día, dime como un día, dime sé que no, sé que no Sé que eso, sé que no no no, y me soffia Sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, sigo y me soffia ¡Suscríbete al canal!